Hoy, en Clubes del Mundo, nos acerca Monsacracia. Allí, en el norte del país, y pegado al mar Adriático, y cercano a Italia y Eslovenia, nos encontramos a Rijeka. Es la tercera ciudad más poblada de Croacia, con alrededor de 128.000 habitantes. Aquí tiene su sede el, HNK, Rijeka, uno de los clubes punteros del fútbol croata. Los colores tradicionales del club son el blanco y el azul. El Rijeka, disputa sus partidos como local, en el estadio en Rujevica. Cuenta con una capacidad para algo más de 8.200 espectadores. Desde agosto de 2015, este estadio es el hogar provisional del Rijeka, mientras se realiza la construcción del nuevo estadio en Cantrida. Una vez el nuevo estadio Cantrida esté construido, el actual estadio será utilizado como área de entrenamiento del club. El Rijeka cuenta en su palmarés con una liga croata, lograda en 2017. A eso hay que sumarles cinco copas de Croacia, la última de ellas logradas este año, en 2019. En tiempos de la antigua Yugoslavia, conquistó dos copas yugoslavas, y una copa de los Balcanes. El club fue fundado en 1946 como NKBARNER, como resultado de la desaparición del USF Humana, equipo de la ciudad conocida hasta ese momento como FIUME, que pasó de manos italianas, a Yugoslavas, tras la Segunda Guerra Mundial. Algunos discuten esto, y afirman que las raíces del club se remontan a 1926, con la fundación del USF Humana, que compitió en los distintos niveles del Campeonato de Fútbol de Italia, incluyendo una temporada en la Primera División Italiana en 1928. Esta teoría está respaldada por el hecho, de que hay una clara continuidad entre los dos clubes. Por ejemplo, además de utilizar las mismas instalaciones, el Estadion Cantrida, hasta ocho jugadores del USF Humana, continuaron jugando en el NKBARNER. Durante su primer período en Yugoslavia, el club tuvo un éxito moderado en varios campeonatos locales y yugoslavos. Cambió su nombre por el DNK Rijeka, el 3 de junio 1954, y ascendió a la Primera Liga de Yugoslavia en 1957. Se mantuvo en la máxima categoría hasta 1970, cuando descendió a la Segunda División Yugoslava. Liberó esa liga muchas veces, pero no fue hasta 1974, cuando volvió a la Primera División, donde permanecería hasta la desintegración de Yugoslavia. El Rijeka ganó la Copa de Yugoslavia en 1978 y 1979, ante el TREPSA de Kosovo, y el Partizan de Belgrado, respectivamente. En 1987 fue subcampeón de la Copa Yugoslva, no pudiendo superar en la final a la Iduk Split. En la Primera División de Yugoslavia, firmó sus mejores años en 1965, 1984 y 1987, al acabar en tercera posición en sendas campañas. El Rijeka participó en varias competiciones de la UEFA, aunque nunca disputó una final continental. Su participación más notable fue la Recopa de Europa de 1980, cuando alcanzó los cuartos de final, y fue eliminado por la Juventus. En 1984 venció en la Copa de la UEFA, al posterior campeón, el Real Madrid, en Rijeka por 3 a 1. El Rijeka ha estado jugando en la Primera División Croata, desde la Independencia de Croacia en 1991, terminando generalmente en la parte superior de la tabla. Debido a muchos cambios en el formato de la Liga, el Rijeka ha jugado más partidos en la competición que cualquier otro equipo. En 2005, el jugador Tomislav Ezec, fue el máximo goleador de la Liga Croata con 17 goles. Leon Benko fue el máximo goleador de la Liga en 2013. En febrero de 2012, Gabriele Volpi, un empresario italiano, magnate del petróleo y también dueño del Spezia Calcio, y el Proreco, inyectó capital muy necesario en el club. Volpi, ahora en control de facto del club, se convirtió en el propietario del 70% del club, una vez que el proceso de privatización fue completado, y la ciudad de Rijeka controla el 30% restante. El Rijeka consiguió un histórico doblete en 2017, al proclamarse por primera vez campeón de la Liga, y también de la Copa Croata. Esta era la primera vez en 14 años que un equipo que no fuese el Dinamo Zagreb o el Ajduksklik conseguía ganar la Liga. También se convirtió en el cuarto equipo, tras la independencia de Croacia, en proclamarse campeón nacional, además del Dinamo Zagreb, el Aiduk, y el NK Zagreb. Cabe destacar que esta temporada tuvo 44 partidos sin perder, hasta caer ante el NK Lokomotiva. La mayor rivalidad del Rijeka, es con el Ajduksklik, con quien disputa el derbi del Adriático, pues son los dos clubes más populares del fútbol croata procedentes de la costa Adriática. Cada nuevo encuentro entre estos dos grandes rivales, no solo significa un emocionante partido en el terreno de juego, sino también en las gradas, entre la armada Rijeka, y la torcida Split, los dos grandes grupos de aficionados de los equipos, respectivamente. Por último, destacamos, que desde 2014, el Rijeka ha finalizado durante seis años consecutivos, entre los dos primeros de la primera división croata. Actualmente, el Rijeka, disputa la fase previa de la Europa League, para poder clasificarse para la fase final del torneo. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis, de dar un me gusta, y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal. En la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.